¿Quieres aprender a configurar tu cámara TAPO C200 de una manera rápida y sencilla? Quédate aquí, nosotros te enseñamos cómo. La nueva cámara de Teppelin TAPO C200 es una cámara Wi-Fi rotatoria para la seguridad del hogar. Con su video de alta definición, captura todos los detalles a una definición de 1080p. Con su movimiento horizontal de 360 grados y de 114 grados en vertical, no te pierdas ningún detalle. Visualización nocturna avanzada. Incluso de noche, esta cámara proporciona una distancia visual de hasta 9 metros. Notificaciones y detección de movimiento. Recibe una notificación si algo sospechoso es detectado. Con su alarma de luz y sonido, activa los efectos de luz y sonido orientando cualquier visita no deseada. Audio de doble día. Comunícate con los demás gracias al micrófono y altavoz incorporado. El almacenamiento es seguro, ya que soporta una tarjeta micro SD de hasta 128 GB. Maneja un gran control de voz. Libera tus manos gracias a los controles de voz compatibles con el asistente de Google y Amazon Alexa. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos a que la aplicación se instale. Una vez finalice, procedemos a abrirla. Una vez la abrimos, vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico y asignando una contraseña. Inmediatamente el sistema de registro nos enviará una notificación al correo electrónico con un enlace para darnos de alta. Una vez nos damos de alta, volvemos a la aplicación. Al abrir la aplicación de tapo, ingresamos con el correo electrónico con el que nos hemos registrado e iniciamos sesión. Seguidamente, le damos en agregar dispositivo y seleccionamos la cámara que tenemos y esperamos mientras el LED parpadea en verde y rojo. Una vez le damos siguiente, nos pide que nos conectemos a la red Wi-Fi que la cámara ha creado. De igual forma, nos pide que nos conectemos a la red de tapo y una vez conectados a la aplicación, la app buscará automáticamente tu cámara, la cual una vez la encuentra, nos confirma la conexión, especificándonos que la conexión actual no puede conectarse a Internet. Seleccionamos la opción mantener. Seguidamente, seleccionamos la red de nuestro hogar y nos conectaremos con su respectiva contraseña. Una vez nos conectamos, el software empareja la cámara con nuestra red y nos pide que seleccionemos un nombre para nuestro dispositivo. En nuestro ejemplo, lo dejaremos por defecto y le daremos siguiente. Posteriormente, nos pide la localización de nuestro dispositivo para que nos sirva de guía en caso de tener varias cámaras. Seleccionaremos Habitación para nuestro ejercicio. La aplicación nos indicará que hemos configurado nuestro dispositivo tapo y que está listo para usarse. Una vez ingresa, nos muestra nuestra cámara correctamente configurada. La seleccionamos y ya podemos ingresar a ver la imagen del video. El software es muy intuitivo y fácil de usar. Su motor de giro es muy silencioso, lo que la hace una cámara de excelentes prestaciones para el monitoreo de tu bebé. Para restaurar los valores de fábrica, direccionamos el lente hacia arriba y podemos ver donde se encuentra la ranura de memoria. Al lado, un botón de reset, el cual debemos presionar por 5 segundos aproximadamente y habremos reseteado nuestra cámara. Si te gustó este video y fue de ayuda para ti, no dudes en suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Hasta un nuevo video.